¿Cómo te miro? Como un suspiro, solo te puedo imaginar, ilusionada por llegar al paraíso, ¿cómo estarás? Oigo la radio de camino hacia tu casa, la felicidad me abraza porque te voy a encontrar. Con tu vestidito de coste, tu carita encantadora y tu cuerpito angelical, ya se ven las luces del lugar, tú me llevas de la mano y se oye en la orquesta final. Bailar contigo es la certeza de cumplir con mi destino, mi boleto para entrar al paraíso. Bailar contigo es comprender que eres la luz en mi camino. Bailar contigo es comprender que eres la luz en mi camino. Bailar contigo es comprender que eres la luz en mi camino. Cuando cantar y te apartas de mi lado, o prefieres que lo hairemos arrasado, es comprender que eres la luz en mi camino. Bailar contigo es la certeza de cumplir con mi destino, mi boleto para entrar al paraíso. Bailar contigo es comprender que eres la luz en mi camino.